Y yo estoy aquí, con el sueño y mi corazón que yo da, que pedía Y yo te amaré, te amaré y por siempre, en la noche pecho de la cama, se volvió a estar Y yo te amaré, te amaré y por siempre, en la noche pecho de la cama, se volvió a estar Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo, 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 Y yo estoy aquí, borracho y rojo, y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, y yo te amaré, que te amaré, 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 y yo estoy aquí, borracho y rojo, y mi corazón, idiota, siempre brillará, Y yo te amaré, te amaré conciente Que en el norte de la cama, en el norte de la cama No se va a mantener el sal ¡Seguro!